hola bienvenido a cocinemosjuntos.com hoy vamos a hablar de los beneficios de comer sandía esta es una fruta muy deliciosa refrescante el cual se te puede consumir todos los días así que la sandía tiene mucha vitamina A la vitamina A es muy buena también para las personas que tienen problemas de vista a calma la sed también ayuda a las personas que tienen problemas renales buena para perder peso también las personas que quieren perder peso les recomiendo que coman sandía también la fibra de la sandía también ayuda a limpiar los intestinos elimina los residuos tóxicos y ayuda a mantener la presión arterial aunque la sandía sea dulce esta es es muy baja en hidrato de carbono así que no tiene mucha azúcar y ayuda a limpiar la sangre también igual como la remolacha así que es una fruta muy saludable y muy barata y fácil de conseguir para las mujeres también que están dando a amamantar a sus bebés se les recomienda que coman sandía porque ayuda a aumentar la leche también también la sandía ayuda a las personas que tienen problemas de los riñones este es un buen una buena fruta el cual pueden consumir porque al comer esto van a tener que ir al baño a orinar y les va a limpiar sus riñones también nos ayuda a las personas que tienen el ácido úrico buenísima y muy recomendada también para las personas obesas para las personas que 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 a veces tienen problemas de impotencia ya se han hecho estudio el cual la sandía ayuda bastante porque ayuda mucho a que circule la sangre en nuestro organismo así que es algo muy fácil de hacer cortarla servirla en plato compartirla con la familia y no tienen que esperar sólo un día caliente sino que consuman la semanal igual que otras frutas y van a ver lo fácil que es y delicioso y rica así que se les recomiendo para que tengan una buena salud compártanla con sus hijos con sus familiares y que nunca falten frutas y vegetales en su dieta así que muchas gracias por este vídeo aquí en cocinemos juntos.com los beneficios de comer sandía así que gracias y tengan una buena salud por mucho mucho tiempo cuídense hasta luego bye bye gracias